¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal y bueno aquí vamos a empezar a preparar un exfoliante porque el día de hoy Vanessa va a hacer su rutina de baño con exfoliante y pues van a necesitar nada más aceite de coco, café en grano, un palito y un bowl para poderlo preparar, así es que vamos a comenzar poniendo un poquito de café en grano, más o menos esa cantidad, vamos a agregar aceite de coco que también pueden utilizar aceite de oliva si es que no tienen en casita y vamos a empezar a mezclar con el palito hasta obtener una pasta porque esta va a ser la mascarilla exfoliante, esta es muy buena porque el café es un buen exfoliante, de más antioxidante y bueno tiene muchas propiedades y el aceite de coco pues les va a dejar su piel súper súper suavecita e hidratada y bueno aquí ya está Vanessa en la regadera y pues bueno vamos a empezar, les va a mostrar Vanessa en los shampoos que está utilizando actualmente este es el shampoo que está utilizando Vanessa, el de Ceral, el de Yuya que huele muy rico y bueno pues lo que hay que hacer es lavarse muy bien el cabello haciendo masajes desde el cráneo hasta las puntas, un pequeño masaje nada más ok y ya que esté el cabello con suficiente espuma que ya esté lavadito pues hay que enjuagarlo muy bien para después poner el acondicionador, así que vamos a esperar a que termine Vanessa es el acondicionador también de sedal que el olor es a limón y a té verde que la verdad huele muy rico es muy refrescante y el acondicionador pues nada más se pone de medios a puntas vamos a ponerlo vanicita que ya se lo está aplicando igual hay que hacer un pequeño masaje para que el acondicionador esté en todas las partes del cabello, de la cabeza y pues bueno hay que enjuagar después sigue lavar un poquito el cuerpo con algún jabón que te guste en este caso nosotros tenemos ese jabón que huele como a menta, que nos gusta muchísimo y pues bueno esa ya se está empezando a lavar súper bien porque después sigue el exfoliante pero hay que tener la piel limpiecita primero aquí es cada quien el gusto que tenga de la forma de ponerse el jabón es nada más como Vanessa lo hace pero ustedes pueden utilizar su jabón preferido ok, la hace todo, las piernas, todo es muy muy importante quedar limpiecitas ok, ya se está enjuagando todo el jabón y ahora sí vamos a ver lo que sigue Vanessa ahí se tuvo que, tuvo que cerrar la llave pues para no desperdiciar agua y se va a colocar una liga en el cabello para que no se le ensucie con el exfoliante que se va a comenzar a aplicar así es que ahí lo está haciendo ok mmm, súper rico ya que tenga su cabello recogido ahora sí le voy a pasar el exfoliante de café con aceite de coco y pues huele súper rico lo que tiene que hacer es empezar a tomar una pequeña cantidad e irla poniendo pues en todas partes del cuerpo principalmente en los brazos en la cara así a movimientos circulares suavecitos sin raspar demasiado para que su piel no se les maltrate sino que esto solamente ayuda a que todas las células muertas de la piel pues se caigan y les va a quedar una piel súper suavecita esto normalmente Vanessa lo hace cada dos semanas porque tampoco no es bueno exfoliar la piel muy seguido van a ver que si lo hacen les va a quedar su piel súper suavecita y además muy hidratada por el aceite de coco así es que pues bueno seguimos haciendo movimientos circulares en el cuello, en el pecho, en los brazos además les deja un olor súper rico porque este café tenía un toque de vainilla y le da un olor súper delicioso también es importante exfoliar las rodillas porque ya saben que a veces las rodillas se ponen un poquito ásperas y pues bueno con este exfoliante les van a quedar bien suavecitas así es que se los recomiendo muchísimo claro que todo esto con ayuda de su mami ok la carita súper bien ok ahí estamos ya completas ahora hay que enjuagar todo ese café enjuagarlo súper súper bien con pura agua ya no es necesario volver a lavar con jabón pues para que el aceite ya se quede en la piel y quede la pielcita pues mucho más suave mientras ya tenemos aquí el outfit que va a utilizar Vanessa porque va a ir a su clase de danza pues bueno nada más tiene unas mallitas una blusa, sus tenis, calcetitas y mientras ella sale aquí se los muestro ya está aquí Vanesita afuera y ya ahí se cambió ahora hay que ponerse las calcetas recuerden secarse muy bien los pies y después poner las calcetas ahora hay que hidratarse la piel con alguna crema la que más les guste Vanessa utiliza esa cremita porque ella tiene su piel muy reseca entonces esa crema le ayuda a mantenerse muy hidratada es importante poner en todo el cuerpo en los brazos, las piernas pero bueno ahí Vanessa solamente les está enseñando una parte para que el video no se haga tampoco demasiado largo ok en todos los brazos y ahora hay que poner un poquito de crema en la cara con lo que nos sobró de lo demás hay que ponernos en la carita ok y ahora muy importante después de exfoliar y si vas a salir hay que ponerse bloqueador solar porque cuando te exfolias la piel queda más sensible entonces pues siempre es importante ponerse bloqueador tanto en la cara como en el cuerpo y bueno disculpen porque no supimos que fue lo que pasó y no salió completa la imagen sale un poco cortada la cara pero bueno como quieras se alcanza a ver ahora sí pues a Vanessa ya saben que le encanta bueno el desodorante eso también es importante y después ponerse perfumito para oler muy rico ya saben que eso es pues depende si a ti te gusta ponerte lo puedes usar si no pues no y ahora lo siguiente es desenredarse el cabello desenredárselo súper bien sin estirarse demasiado pero pues con este acondicionador que usó Vanessa no se le enreda mucho si es que facilita muchísimo el peinado es algo que también nos gustó mucho de este shampoo ok ya que está desenredado el cabello vamos a dejar que se seque para después peinarse ahí está la liga pero pues ya que se seque se va a peinar y por último pues los tenis ya para terminar los tenis para ir a hacer ejercicio que ya saben que Vanessa está en clase de danza y pues bueno eso fue todo la que tienes que dos uves súper suavecita y ah bueno por último pues un hidratante labial Vanessa tiene un íos y bueno ese es de sabor o de olor más bien a fresa así es que pues también se pueden poner si ustedes quieren y tienen alguno no importa la marca pueden usar cualquiera que tengan y eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si les gustan estos videos regálenos un like comenten y síganos en las redes sociales ok bye 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 bye